¡Saltamos! Ahí voy, ¿eh? Un pasito ¡Cuidadito! Otro paso ¡Qué porraso! ¡No me animo! ¡Me mareo! ¡Y me agarra el temble! ¡Que oque, que oque, que oque, que oque, que oque, que oque! Hacemos muchas maravillas con una sombrilla, con una sombrilla Quedamos boca para abajo, sin ningún trabajo, sin ningún trabajo Y nunca tenemos miedo de caer al suelo, de caer al suelo ¡O más o menos! Y nunca tenemos miedo de caer al suelo, de caer al suelo ¡Ahí vamos otra vez! Un pasito ¡Cuidadito! ¡Ay! Otro paso ¡Qué porraso! ¡No me animo! ¡Me mareo! ¡Y me agarra el temble! ¡Que oque, que oque, que oque, que oque, que oque, que oque! El cuento de la valentía, dejémoslo para otro día El cuento de la valentía, dejémoslo para otro día ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Se acabó!